¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Katia y el día de hoy voy a estar haciendo otro vídeo más acerca de perfumes. El día de hoy les voy a estar mostrando mi colección de perfumes Freiche. Pues la verdad es que si está largo este vídeo, va a estar un poquito largo porque tengo bastantitos perfumes Freiche. Ya saben que a mí me encantan los perfumes de inspiración. Así que bueno, vamos a tratar de comenzar para que no se alargue tanto porque si no, ahí me vi ya editando y a veces no tengo tanto tiempo y la verdad es que si ya lo quiero subir. Se me hace muy emocionante este vídeo. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Pero antes no olvides darle like, no olvides suscribirte a este canal. Y no olvides que aquí estoy compartiendo vídeos nuevos de perfumes muy seguido. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Yo en una ocasión ya les había mostrado que aquí es donde guardo mis perfumeros de 12, 20 y algunos hasta 30 mililitros. Me gusta mucho tener... A mí me encanta Kitty, ¿eh? Soy súper fan de Hello Kitty y por eso tengo aquí mi cajita Hello Kitty con todos mis perfumeros. Son un montón, así que vamos a comenzar. No voy a hacer una reseña súper extensa de cada uno porque en serio este vídeo se haría larguísimo. Pero si quieren una reseña pues un poquito más detallada, pueden ir a mi cuenta de TikTok, a mi cuenta de Instagram, ahí hago más seguidos los vídeos de reseñas. Son un poquito cortitos, pero sí tienen pues bastante información valiosa para que conozcan los aromas. Igual si me dicen que quieren reseña de alguno o comparación de alguno, también lo puedo dejar por aquí por YouTube, así que no se preocupen por eso. Pero ahorita solo les estaré mostrando como las botellitas, estaré hablando súper rápido de ellos para que se vaya un poquito más fluido este vídeo y que no se haga súper eterno. Y bueno, vamos a comenzar con este es CH Beauties. Este es un perfume súper frutal, floral, muy rico. Me encanta. Es de los nuevos lanzamientos de Fryche. Ya les mencioné en un vídeo que creo que fue de los últimos que subí, que me encanta este perfume. Se me hizo delicioso. Si tú ya lo puedes conseguir sin duda, no vayas a dudar en comprarlo porque vale bastante la pena. Bueno, por acá tengo... Ah, este es de mi novio. Este es Invictus Legend. Si tú buscas algo entre cítrico y dulzón para tu novio, para ti o que te gusten los perfumes masculinos, pues esta es una excelente opción porque huele bastante cítrico pero dulzón en su secado. Es un perfume muy rico. El que sigue es otro de los nuevos lanzamientos. Este es un perfume dulzón, muy floral. Si te gustan estos aromas como a rositas, muy femeninos, muy nada invasivos, sin duda este perfume te va a encantar. Por aquí está otro de hombre. Este es uno de los perfumes favoritos de mi hermano y mi papá también lo utiliza. Es Nautica Voyage. Ya les voy a estar haciendo la comparación con el perfume original. Este es para caballero pero es un perfume súper rico que tiene notas demasiado frutales. Si tú buscas un perfume para iniciar tu colección creo que este es ideal. Por aquí tengo otro perfume. Este es uno de los perfumes que se hizo súper virales en mis videos de TikTok. Este es Pink Lips. El perfume que para mí huele a Barbie. Me encanta este perfume. De verdad es de mis favoritos. Ya le he bajado bastante. Esto es coco rico, delicioso. Qué rico de verdad. Ahí les va otro. Este es la Vievel. Este es un perfume súper dulce, muy elegante. Ya saben, un aroma muy clásico también. O sea, no tiene que mil años pero es clásico. A mí se me hace un aroma delicioso, muy elegante, ideal para una persona súper femenina. Amor, amor de cacharel. Delicioso. Dulce pero sin llegar a ser empalagoso. A este te van a dar muchísimos elogios. A mi novio le encanta que lo use. O sea, con el que más elogios me da es con este perfume de Fraiche. Con otros perfumes carísimos que tengo. Esos ni los pela. Pero con estos de Fraiche, de verdad que está todo el día. Que huele súper rico. Y así. Le encanta. Este es 212 de la inspiración de Carolina Herrera. Es un perfume delicioso. También sin duda se los recomiendo bastante. Es un perfume muy clásico. Es uno de los más vendidos de Fraiche. Es demasiado de eso. Si te gustan los aromas que no sean como Too Much. Que sean suavecitos. Que sean elegantes. Ideal para eso. Para ir al trabajo yo siento que es súper bueno. Este es Miss Dior Blooming Bucket. Es un... O sea, es un bouquet de flores. De verdad. Tú buscas algo con flores. Este perfume es... El que sigue es el perfume de Selena Gomez. O de Perfum. Miren, ya casi me lo termino. Si quiero ir a rellenar esta botella. Es un perfume floral. Súper rico. Yo le encuentro una nota de sandía. Mucha gente dice que no es cierto. Es un aroma, eso sí, muy frutal. No sé si a sandía exactamente. Yo lo percibo así. Pero para mí es un aroma riquísimo. Este... Ay, se anda saliendo. ¿Qué te pasó? Este es Light Blue. Oigan, no había usado tanto este perfume. Pero creo que se anda saliendo. Ah, con razón. Estaba medio mojado. Lo voy a dejar en otro lado. Ay, este me gusta mucho. Es muy rico. Se parece un chorro al original. La verdad que sí se parece bastante. Pero ya se me vació. ¿Por qué? Ya apenas lo acababa de ir a rellenar. Es que yo lo que hago es que cuando se me termina un perfume, dejo los botecitos 24-72 horas. De 24-72 horas en alcohol. Se les va el aroma del otro que traían y luego ya voy y los relleno con aromas. Y este perfume huele como a nieve de limón. Bueno, voy a seguir con otro Maui de Giorgio Armani. Es delicioso. Un perfume muy, muy elegante. Tiene un aroma también medio chicloso. Sin duda ideal para cualquier ocasión. A mí me encanta para estas temporadas. Por aquí tengo el famoso perfume que huele a bebé. Hombre Rose. Ay, esto es talquito puro. Pero un talquito rico. Yo no soporto mucho los aromas así como que atalcados. Por ejemplo, Flower by Kenzo. Yo no lo soporto. Hay otros perfumes también atalcados que yo digo, no, no. Esos no son para mí. Pero este es un aroma que sí disfruto bastante. Este que sigue es Alabel de Jean Paul Gaultier. Ay, ese aroma tan rico. Me recuerda mucho a un perfume que yo usaba en la prepa. Este, tengo el original. Son bastante parecidos. Ya lo estaré haciendo. Los he probado así como que los dos para hacer la comparativa. Pronto lo estaré haciendo. Este perfume es Moonlight de Ariana Grande. Este perfume es riquísimo. Es muy parecido al perfume original que aquí está atrás de mí. De hecho, es un perfume que huele mucho a bombones. Muy frutal. Es riquísimo a mí. En lo personal me encanta. Es de los mejores que tiene la línea de Ariana Grande. Este es Irresistible de Givenchy. Este me encanta. Yo tengo un Dicant. El perfume es muy similar al original porque yo lo pude probar por un Dicant que me mandó Pati Reos en una compra que le hice. Entonces, es riquísimo. Se parece bastante al de Frayche también y dura un poquito más. Es un aroma súper jovial. Es un aroma que yo siento que puedes utilizar para cualquier ocasión, para una fiesta, para ir a la escuela. De verdad, muy rico, muy femenino también. Este, muy ideal para cualquier lugar. Muy dulzón sin llegar a hostigar a nadie. Aquí tengo otro perfume que este es una bomba dulce. Este es Scandal, la inspiración del perfume de Jean Paul Gaultier. Súper dulce. Si buscas algo que huela a miel, es ideal para ti. Por aquí tengo Aqua D y Yoya. Este sí yo no lo siento tan parecido al original, pero es un aroma rico, muy frutal. Este tiene como una basecita como si fuera un chicle. Les digo, no se parece tanto al original, pero también es un aroma, pues, bastante rico. Por aquí tengo... Ah, ok. Este es el Enterdite de Givenchy. Ya le he bajado tantito. Este también es un aroma súper rico, muy parecido a Maui de Giorgio Armani. Muy elegante. Un perfume, pues, ideal para ir a trabajar. Si tú quieres ir a una ocasión especial y sentirte como poderosa, este perfume te va a dar esa sensación porque de verdad es muy, muy rico. Ok. El siguiente es Heires de Paris Hilton. Riquísimo. Como buscas algo con aroma chicle, este es el indicado. Es un aroma riquísimo, de verdad. Huele literalmente a un chicle. Ay, qué rico es, qué rico es. Eso sí, no sé por qué en mi piel de repente suele hacerse un poquito masculino ya cuando es la hora del secado, pero me pasa con el original y con el de Freiche. O sea, no sé, es algo de mi pH, supongo, para que se haga así. Porque me pasa con los dos. A mí me tranque nada más con el de Freiche o con este. Este es Good Girl de Carolina Herrera. A mí me encanta Good Girl. Este dura incluso más que el original. Es un aroma riquísimo, avainillado, con café. Muy, muy rico con chocolate. No, de verdad. Si buscas algo súper intenso, algo que te volteen a ver y que llames mucho la atención, Good Girl de Carolina Herrera, sin duda. Es una excelente opción. Ok, el siguiente es otro también para Caballero. One Million de Paco Rabanne. Yo no lo siento tan parecido al original. Lo siento como más especiado, un poquito más fresco. El otro lo siento muy, muy dulce. No, no siento tan similares, pero es un aroma rico también. Este es Body de Kim Kardashian. Si tú buscas algo floral, algo súper suave, que de verdad sea muy lineal, que no llame la atención, que sea como muy personal, que solo tú lo puedas percibir. Esto es para... Este es Bombshell de Victoria's Secret. Me encanta. Un aroma frutal riquísimo. De verdad. Me encanta. Me encanta ese aroma. Frutas. Demasiado frutal. Demasiado rico para verano, para uso diario. Para cualquier ocasión, este perfume es ideal. Ahora seguimos con Hypnotic Poison. Este perfume, ya les había mencionado, siento que huele a pleido. Es un aroma muy dulce, muy rico. Dura bastante. Dura hasta el día siguiente. Se me cayeron los perfumes. Si buscas duración extrema, este perfume te la va a dar. Este que sigue es Poison Girl. Ya les he hablado de él. Es riquísimo, idéntico al original. Un gourmand delicioso. Súper, súper dulce. Tiene un aroma como a pastelito, como a pie de limón. Yo lo siento. Ay, qué rico es. Me pone de buenas. Esa vainilla es de esas vainillas que te ponen muy, muy de buenas. Me gustan bastante. Por aquí es Miami Blossom. Amo Miami Blossom. Piña, más piña y frutas. Ay, qué rico es. Es un aroma súper frutal. Un aroma que me recuerda a las aguas de piña. Cuando compras un zavalito, un bolis de piña. Riquísimo, la verdad. Es un aroma delicioso. Me recuerda mucho a esas paletas, las de piña. Las que traen chilito. Así me recuerda demasiado a Miami Blossom. Es un aroma súper frutal, riquísimo. Y por acá tenemos Can Can de Paris Hilton. Un aroma muy, muy rico, de verdad. Te lo recomiendo. Un chorro. No se parece tanto al original. Siento que la de Friché se parece un poquito más a Can Can Burlesque que a Can Can normal. Pero la verdad es que sí vale bastante la pena. Ok. Por aquí tenemos a Thank You Next de Ariana Grande. Idéntico al original. Un perfume con coco muy rico. Este, súper dulce. De verdad, si buscas algo dulzón, sin duda es para ti. At the Beach. Ay, este lo amo. Huele a playa. Huele a coco, a bronceador, a playa. Mi mamá se lo llevó a la playa, de hecho. Es un aroma muy, muy rico. Si buscas algo con olor a coco, pero no ese coco súper dulce. No ese coco que hace los perfumes gourmand. No. Un coco muy fresco. Un coco para ir a la playa. Este, sin duda, es ideal para ti. Ok. Ya casi termino con los perfumeros. Este es Halloween. Es idéntico al original. Si tú buscas algo con violeta, este perfume es ideal para ti. Es un aroma demasiado rico. Muy clásico. Yo creo que ya muchas personas saben cómo huele Halloween. Y sí, sí se parece bastante al perfume original. Este es Sexy Graffiti. También de la marca Escada. Es un perfume frutal, floral, con un toquecito dulce. Ya saben, ese típico toquecito de los perfumes de Escada súper ricos. Este es Echance de Chanel. Eau de Perfum. Sí se parece al Eau de Perfum. Yo no disfruto mucho de los perfumes de Chanel. Es la caga de mi colección. Mi mamá tiene el perfume original. Sí es parecido. Pero no es tanto de mi agrado. Siento que no son totalmente mi estilo. Y por último, CK One de Calvin Klein. Idéntico. Idéntico y este dura más. Un aroma unisex que de verdad vas a disfrutar. Ahora voy a seguir con los que tengo en versiones más grandes. Voy a empezar con este. Es Nina de Nina Ricci. Es un perfume súper clásico que creo que ya muchos han olido. Muy, muy rico. Se me hace que tiene un toque como muy dulzón, como muy agradable, como niña, tierna, algo así. No sé, me gusta muchísimo. Hace mucho que no lo olía, de hecho, y ya me dieron ganas de usarlo hoy. Justamente subí unas historias recomendándoles este aroma porque es riquísimo, riquísimo, de verdad. El que sigue es Bright Crystal. Vean, ya casi le toca relleno. Es un aroma súper fresco, un aroma demasiado acuático, ideal para cualquier ocasión. Dura mucho más que el original, obviamente. Ya sabemos que pasa mucho con los de Freyche. Y bueno, por aquí, uno de mis súper favoritos. Ya creo que ya van a saber cuál es. Sorbeto Rosso de Escada. Me encanta. Es un olor a sandía delicioso. Un aroma frutal, súper rico, de verdad. Para mí huele a una paleta de sandía. Es un aroma súper delicioso. Ya también tengo que ir por el relleno porque me han dicho, me mandaron mensajes que han ido a las tiendas y que les dicen que ya no hay porque se los llevan por los videos de TikTok que he subido. Y digo, no, ya no lo voy a alcanzar. Tengo que ir a rellenarlo. Espero encontrar en mi ciudad todavía porque de verdad es un aroma muy rico. Ya encargué el original otra vez. Pero aún así quiero la versión de Freyche. El que sigue es Candy Love de Escada. Otro perfume que me encanta. Es un frutal. Huele a manzana. Tiene en su salida, sí es un poco fuerte. No se vayan a espantar. Pero ya en su secado es riquísimo. De verdad, delicioso. No se espanten por la salida que tiene. Espérense al secado y de verdad se van a enamorar. Tiene una crema batida. Es un perfume súper rico. Huele a manzana acaramelada. Así que se los recomiendo muchísimo. Otro que tengo por aquí en versión grande es este Idol de Lancome. Delicioso. Huele idéntico al original. Si buscas algo con rosas pero también dulzón, este es para ti. Es un perfume muy muy rico. A mi mamá le gusta bastante. Del perfume original al de Freyche dura mucho más el de Freyche. El siguiente que les voy a mostrar es R.E.M. de Ariana Grande. Un aroma dulce pero siento que de todos los de Ariana Grande es el menos empalagoso. También es un perfume sutil. Es más suavecito que los demás. Me encanta. Se me hace un perfume muy muy rico. Tiene como un aroma así de que dulce pero que no empalada. Así me explico. Así como muy suavecito. Nada invasivo. Que tiene que estar cerca de ti para olerlo. El siguiente Girl of Now. Inspiración al perfume de Elisab. Este sin duda creo que es mi perfume favorito de Freyche. Me encanta. Huele a pastelito. Si tú buscas algo súper dulce. Este perfume es ideal para ti. Te lo juro que huele súper súper bien. Es que yo no me canso de recomendarlo. Tengo que ir ya a rellenarlo porque me da miedo que lo saquen de su catálogo. Y si suelen hacerlo. A mi mamá le pasó con Decadence. Ella compraba Decadence. Y ya lo sacaron. Y fue. No. Ya no lo conseguimos. También con otro que es de rosas. Eternity Rose. Algo así. Ya no lo encontró. Así que antes de que vaya a pasar algo así con Girl of Now. Quiero ir a conseguir mi repuesto. Y si se puede. A lo mejor una botella más grande. Porque de verdad. Este aroma me encanta. Este y el de sorbeto roso. Son mis aromas favoritos de Freyche. Ok. El siguiente es 212 VIP Rosé. Es un aroma riquísimo. Huele a champaña. Huele a rosas. Huele muy muy rico. Disculpen si ven un cambio de luz. Es que ya se nubló horrible. Yo creo que va a llover muy fuerte. Porque ya empezaron a salir muchas. Muchas nubes. Espero ya apurarme a terminar este video. 212 VIP Rose. Sin duda. Súper recomendable. El siguiente es otro que también me encanta. Perfect de Marc Jacobs. Un aroma delicioso. Para mí huele a plátano. Si buscas algo parecido a los perfumes Daisy. Este puede ser una buena alternativa. No es totalmente similar. Pero sí se le asemeja bastante. Igual porque es de la línea de Marc Jacobs. Espero que pronto Freyche saque más aromas de Marc Jacobs. Porque de verdad. Yo amo los Daisy. Son de mis perfumes favoritos. Ahora vamos a continuar con las monitas Kokechi. Esta es The Only One. Si buscas algo con aroma café. Este es perfecto para ti. Es café y atalcado. Súper rico. Un avainillado delicioso. Un aroma que a lo mejor está para dormir. A mí me gusta bastante utilizar para dormir. La siguiente es esta monita. Que es Kimoji Cherry. Si buscas algo que huela a cereza. Y que sea delicioso. Avainillado. Este perfume sin duda es para ti. Te lo juro que me ha encantado. Huele como una Tootsie Pop. Algo así se me hace que huele este perfume. Sin duda ideal. Me encanta. Me quiero comprar también una botella más grande. Por si llegan a sacarlo. Porque si me da miedo. La que sigue es The Scents Private Accord. Me encanta. Huele a chocolate. Demasiado a chocolate. Si buscas algo con aroma a chocolate. Este es el perfume ideal. Te lo juro que está buenísimo. Te lo recomiendo un chorro. También dura bastante. A pesar de que yo los tengo en versión de Monita Kokechi. Que como ya nos explicaron en un comentario. Estos vienen concentrados como si fueran un eau de toilette. Entonces obviamente es menos la duración. Igual no te recomiendo tanto que compres estas. Yo las compraba por su presentación. Porque se ven divinas. Pero creo que ya con esto tengo las suficientes. Ya voy a comprar mejor de otro tipo de empaques. Este es Ari de Ariana Grande. Este siempre anda compartiendo cabeza con los demás. Hasta hace poco que me terminó en Amorita Kokeshi. Ya le puse la cabeza. Es que se le cayó su cabeza y se rompió. Entonces pues se quedó sin cabeza. Y ahorita está utilizando esta rosita. En realidad era una amarilla. Pero este es un aroma riquísimo. De los de Ariana Grande ya saben que mi favorito es Ari. Porque huele literal a bombones. Un chorro a bombones. Me encanta. Amo Ari de Ariana Grande. Es un aroma que me pone de buena. Aparte es un aroma que yo he utilizado casi toda la vida. El que sigue es Fantasy de Britney Spears. Lo amo. De verdad. Es riquísimo. Se parece al original. Sí. No más que esta monita Kokeshi huele feo. O sea la monita huele a plástico. Pero ya cuando atomizas el aroma huele rico. No me gusta olerlo de que directamente del empaque. Este sí lo tengo que atomizar. Porque la monita huele raro. Huele muchísimo a plástico. Por aquí tengo Bae. Y por aquí BFF de Kim Kardashian. Los amo. Me encantan. Huelen súper bien los dos. Son aromas avainillados. Bae es mucho más avainillado. De hecho quiero comprarme los perfumes originales para hacer comparación. Díganme en los comentarios si quieren. Ya pronto me los quiero estar comprando. Creo que no pasará más de un mes. Y si quieren les puedo hacer la comparación. Son aromas muy ricos. Avainillados. También con un toquecito a coco. Muy muy juveniles. Ay ya se le cayó la etiqueta a uno. Me choca. No lo sé si a ustedes les pasa que se empiezan a derramar. Y la etiqueta se borra o se le cae. Y luego ya estoy así como que tengo que estar oliendo para ver qué perfume es. A mí me gustaría que les duraran un poquito más. Estoy pensando en ponerle cinta arriba. Arriba para que ya no les pase eso. No sé si con eso podría evitarlo. Y por último, Matte Potion de Katy Perry. Delicioso. Delicioso. De verdad. Un aroma riquísimo. Me encanta. Súper dulce. Avainillado. Como a coco. Pero no tiene nota de coco. Yo le siento el coco. No sé por qué. Pero no tiene una nota de coco. Aún así es un aroma muy muy rico. Y muy duradero también. Me faltaron dos de los grandes. Casi se me olvida mencionárselo. Este es Cloud de Ariana Grande. Riquísimo. Yo sí lo siento similar al original. Pero este lo siento más dulzón. Es que el otro tiene una nota de cuero. Que yo sí logro percibirla al original. Pero en este yo lo siento como más dulce. Mucho más este. Como una crema de coco. Algo así. Me gusta mucho. Es de mis favoritos de Ariana Grande. También no incluí Burberry Hair. De Burberry. Me encanta. Este huele a fresa. Fresas con crema. Es un aroma. Ay está divino. Me encanta de verdad. Este es uno de mis aromas favoritos. El perfume original. Está en mi top 5 de perfumes. Sin duda. A mí me encanta este aroma. Que lo disfruto muchísimo. Si tú buscas algo como frutos rojos. Este avainillado. Con un toque así cremoso. Este perfume es para ti sin duda. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó. No olvides darle like. No olvides suscribirte. Y no olvides dejarme un comentario. Si llegaste hasta aquí. Oigan. Este. A ver si no se me olvidó agregar alguno. Porque de repente ya no sé ni dónde los dejo. Por estar grabando TikToks. Pero espero que no se me haya pasado ninguno. Y si no. Les voy a dejar este. Los comentarios. Si quieren los códigos. Vayan a mi cuenta de Instagram. Se los voy a dejar aquí. Ahí tengo unas historias destacadas. Donde están todos. Todos los códigos. Es que la verdad. Si me tardaría mucho. En agregarlos aquí. Así que no se enojen. Si no los tengo aquí. Igual con toda confianza. Si no. Déjenme en los comentarios. Cual buscan. Y se los pongo. Para pues no estar. Como agregando. Todos en la cajita. Porque si son. Pues bastantitos. Perfumes. Pero bueno. Y ahora si. Sin más que decir. Te mando un abrazo. Te mando un beso. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Te mando un beso.